Hola mis amigos, soy Katerina, la chica rusa, y bienvenidos a nuestro canal. Y si eres nuevo, no olvides suscribirse y activar la icona de la campanita para no perder nuevos vídeos. Amigos, ya han visto mi vídeo sobre las ventajas de vivir en Rusia. Y hoy quiero mostrarles el lado negativo de nuestro país, enseñar algunas razones por qué las personas se van a vivir a otros países, o por qué mucha gente no vive felizmente en Rusia. Como todos comprenden que cada país tiene sus pros y sus contras, esto es normal. Y hoy quiero compartir principalmente mis pensamientos desde mi punto de vista, y hablar sobre exactamente lo que no me gusta en nuestro país. Por lo tanto, esta opinión es mía y para algunos puede no coincidir. Así que si tú piensas diferente o aún tienes algunas preguntas, esperaré tus comentarios abajo de este vídeo. ¡Y vamos a comenzar! Número uno y muy importante es contaminación del aire. En Rusia hay varios factores que afectan la contaminación ambiental. Esto es la contaminación del aire por la liberación de desechos industriales, que emporará la atmósfera. La deforestación en nuestro país es un proceso descontrolado, y ha llevado a la deforestación de cientos de hectáreas de la zona verde del país. También en nuestro país hay varios vertidos de residuo. En promedio, por cada residente de Rusia hay 400 kilogramos de residuos sólidos municipales por año. La única salida es reciclaje. Hay muy pocas empresas que se ocupan de la eliminación o reciclaje de residuos en el país. Además, por supuesto, es la culpa de población, ya que muchas personas están acostumbradas a tirar basura en cualquier lugar. Y si vas al bosque, seguramente encuentras rastros de personas con poca educación, en forma de botellas plásticas que quedan en la naturaleza. El crecimiento de los vertederos a partir de residuos sólidos domésticos en Rusia es una crisis ambiental sistemática que se está deteriorando rápidamente durante la última década. Las autoridades intentan resolver este problema de manera muy lenta y hasta ahora sin éxito, y el número de víctimas de envenimiento por vapores de basura está creciendo. En el año 2018, unos 50 niños en la ciudad de Volokhams fueron hospitalizados por nausias y problemas de salud, por envenenar el aire que provenía del vertedero. Número 2 de nuestra lista es medicina. La medicina en nuestro país, aunque es gratuita, pero la calidad no es buena. Hospitales públicos en Rusia están en horribles condiciones. Paredes dilapidadas, el viento sopla a través de las ventanas, y a veces parece que estar en un hospital es más peligroso para la salud que quedarse en casa. Hay muy pocos médicos de alta calidad y casi todos son privados. Si un pensionista se enferma en Rusia, entonces es tratado malo de los médicos, porque supuestamente no tiene mucho tiempo para vivir este vuelo. El problema de nuestros médicos es que están estudiando mucho y duro, pero al final el salario en las clínicas públicas es terriblemente bajo, y los médicos ganan muy muy poco. Solo aquellos médicos que escaparon para trabajar en el extranjero, ahora son especialistas buenos y altamente remunerados. En mi opinión es terriblemente injusto que el trabajo de un médico sea el trabajo más serio e importante del mundo, y en nuestro país es una de las profesiones peor pagadas. Y número 3 es mentalidad. Los rusos son muy complejos y peculiares. Como dije antes, una persona rusa siempre ayudará en los problemas, pero las personas no pueden alegrarse por los demás, no compartan la felicidad de otras personas, e incluso viceversa intenta reprochar, y no será apoyado en la alegría. Pero si ocurre un problema o una catástrofe, todos corren al rescate como un solo. Si un paciente con cáncer necesita mucho dinero para el tratamiento, todos los extraños más distantes ayudarán financieramente y de manera sensata de la mejor manera posible, y nunca quedarán en los problemas. Sin embargo, cuando todo está bien, la envidia es característica del pueblo ruso. Los rusos a menudo condenan a otros por su apariencia y envidian a la riqueza. Si compraste un auto caro, dicen que probablemente robaste. Si ingresaste a una buena universidad, entonces tus padres pagaron. La gente no cree en la honestidad, la amabilidad y la decencia, y la mayoría de los rusos son pesimistas. Número 4. Impuestos. Nadie sabe a dónde van los impuestos de nuestro país, porque las pensiones se vuelven terriblemente pequeñas, que los abuelos solo tienen suficiente para un suministro mínimo de productos. Además del hecho que gastan mucho dinero en varios medicamentos y facturas de servicios públicos. La vida de gente mayor en nuestro país se llama supervivencia. Parte de los impuestos de nuestro país van a los premios de los funcionarios. Si bien las carreteras en nuestro país esto es generalmente terrible, e incluso tomarán un número separado en nuestra lista. Las calles no están bien arregladas si no es el centro de la ciudad. Las instituciones públicas están en pésimas condiciones. La cuestión fiscal ha preocupado a nuestros residentes durante muchos años, y no se sabe cuándo cambiará algo. Número 5. Es cambio climático estacional. En nuestro país hay un cambio muy fuerte en el clima, especialmente en las regiones centrales. Por ejemplo, en mi ciudad, Perm, son los orales. En verano la temperatura puede alcanzar a los 30 grados de calor, y en invierno 30 grados bajo cero. Imagínense lo estresante que es para nuestros organismos cuando la diferencia de temperatura puede ser de 60 grados. Esto es perjudicial para el cuerpo, y para la parte de las finanzas, porque tienes que abastenerse de ropa para todas las estaciones. Y la ropa de invierno es bastante cara. Número 6. Falta de perspectivas. Es casi imposible hacer crecer mucho en un trabajo en Rusia. En casos excepcionales, solo si tienes mucho talento en esta área tendrás suerte, y podrás lograr el éxito. Porque la mayoría de los casos, el crecimiento en su posición está determinado por los lazos familiares o amigos cercanos. Hay muchos casos en que las personas analfabetas tienen altos rendimientos débito a parientes, y las personas bien educadas reciben salarios bajos. Número 7. Es otro gran problema para muchos. El servicio militar. Los hombres mayores de 18 años deben someterse a un año de servicio militar independiente de sus planes para el futuro. Este tipo de ejército en Rusia está en condiciones terribles, y después de un año de tal servicio como regla el conocimiento después del estudio se pierde. Por lo tanto, muchos hombres intentan evitar esto, refiriéndose a problemas de salud o diversas patologías que les ayudará a no servir. Por supuesto, es genial ser militar, pero solo cuando tú mismo lo quieres. Este párrafo no se aplica a todo el ejército de Rusia, solo estamos hablando del servicio militar obligatorio durante un año. Es muy diferente de las condiciones y el nivel de entrenamiento militar especial. Número 8. Por supuesto, nuestras carreteras. Las carreteras de nuestro país son ideas para todos los programas de televisión, comediantes y temas de discusión para todos los tiempos. Si todo está bastante bien en el centro de la ciudad, pero las calles no centrales o las salidas de la ciudad son horribles. Y nuevamente el problema surge del robo. No es ningún secreto que el dinero asignado para la construcción de carreteras simplemente no llega a este punto. Solo una pequeña parte, por lo que las carreteras se construyen terriblemente, y después de cada invierno deben reconstruirse. Robado incluido materiales para construcción de carreteras. Número 9. Falta de total libertad de expresión. En los últimos años ha habido casos frincuentes en que las personas son enviadas a presión por publicar mala información sobre el gobierno en las redes sociales. Salir a una manifestación contra el Estado también es punible. Y cada año la situación se complica más. Por ejemplo, si incluso en la información online las personas pueden expresarse de alguna manera. Pero en periódicos impresos esto es más difícil. E incluso los directores de las campañas de impresión no aceptan toda la información para imprimir con el fin de evitar escándalos. Y número 10. La corrupción. En Rusia la corrupción es quizás el problema más importante que lleva a todos los elementos anteriores de mi lista. Este es un problema global en Rusia moderna. Los últimos años parecen haber estado tratando de combatir activamente la corrupción. Muchos funcionarios ya han sido condenados por sobornos. Pero la situación aún está muy lejos de ser ideal. Y por cierto, por regla general, las personas que fueron atrapadas por sobornos se encontraron solo por el hecho de que sus gastos eran mucho más altos que el presupuesto familiar aproximado. Desde la compra de bienes y muebles muy caros. O por ejemplo, la esposa de uno de los funcionarios de alto rango decidió comprar 66 automóviles. Lo que por supuesto despertó sospechas de inmediato. Y durante la investigación reveló que su esposo recibió grandes sobornos y fue condenado. Y todos entendemos que si esta fuera menos en nuestro país y la gente sería más amable, sonriente y feliz. Resulta que para resolver muchos problemas en Rusia debe decidir al menos el problema con la corrupción y la vida de las personas estará mejor. Sin embargo, en este momento la situación en Rusia deja mucho que desear. Ya que hay muchos desventajas que conducen a un deterioro en la vida de las personas. En Rusia existe una gran diferencia entre los ricos y los muy pobres. Esta diferencia es visible a simple vista. Especialmente en las grandes ciudades y por supuesto en Moscú. Alguien conduce uno de los autos más caros del mundo y vive casi en castillos suburbanos. Y al mismo tiempo las ciudades están llenas de personas sin hogar que viven en la calle. Y los pobres solo piensan en cómo sobrevivir. Y la vida de los pensionistas solo se reduce a hablar sobre pensiones y cómo les brindaría atención médica de buena calidad. Y otro gran problema es los solarios bajos. Y todos entendemos que esto lleva, entre otras cosas, al crimen. Pero todos realmente esperamos cuando la situación mejore y nuestro país se fortalezca y la gente se vuelva más amable. Y muchas gracias por ver este vídeo. Por favor, déjanme tus comentarios, suscríbete a este canal, dale like y hasta la próxima.